Libertad 8 es un centro, podemos decirlo, de ocio y cultura, donde la gente puede venir, sobre todo gente joven, a darnos a conocer su experiencia tanto en la música, como la pintura, como la escritura, como la poesía. Es un sitio de encuentro, de gente creativa, sobre todo, punto de encuentro para esta gente y un sitio donde exponer su trabajo. Todo joven que quiera darse a conocer en estas artes, pues viene, nos deja su trabajo y nosotros hacemos una previa selección para que ellos puedan luego, a través de este centro, darse a conocer. De aquí han salido los cantautores más conocidos en nuestro país y en Sudamérica, como puede ser Jorge Dresler, Rosana, Ismael Serrano. Tenemos una programación diversa, además de cantautores, tenemos recitales de cuentos, recitales de poesía, tenemos exposiciones de fotografía, pintura y presentación de libros. Vendemos también libros y CDs de los cantautores que vienen por aquí. Potenciamos otro tipo de diversión. El de charlar, el hablar, el de la cultura, el de poder reunirte con los amigos. Ese ocio de entrar y salir, tomar algo y volver a... y escapar de otro sitio todo a correr. En invierno tenemos una carta de cafés especiales. La tenemos todo el año, pero en invierno es cuando tiene más tirón. La estrella es el café irlandés. Y los cócteles fríos, que se venden quizá más en verano y los fines de semana, la estrella es el mojito y la caipiriña. Ha habido reportajes de televisiones de Nueva York, ha habido en un telecanal español en Nueva York, hubo un reportaje de casi media hora sobre el local, con actuaciones y, bueno, en el resto de Europa también. Aquí, ahora, si tú quieres ver el espectáculo de esta noche, te puedes meter en una página, en un canal que tenemos especial, y lo puedes ver en directo a través de Internet. El local está abierto a todo el mundo, a todo el que quiera actuar. Bueno, no dimos la que sea de un color que de otro, de una tendencia que otra.